Los niños son nuestro futuro, son el futuro. El rey yo capuchillo. Aquí está ahí. La educación ambiental es una herramienta fundamental. Sí, hay un grupo de pinceles ahí. Están en una migración y que se ven volando, como ayer, y otros que van de arbolito en arbolito. La educación ambiental lo que busca es despertar el interés de la gente joven viendo buitres o viendo un pájaro cerca, una mariposa, una seta. La curiosidad que entra cuando ves algo nuevo. Lo que más me ha gustado fue cuando fuimos a ver a los buitres leonados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!